¿Cuántos de los que están aquí están en una relación, vamos a ponerla más fácil, conocen a alguien que está en una relación, que en el caso del caballero, él está con ella para darle por la cabeza a otra, o ella está con él para darle por la cabeza a otro, en otras palabras, te utilizan de carnada, vamos a ver si se acuerdan de Braulio García, esta canción que dice así. Yo te serví solamente para despertar sus celos, yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo, yo fui la tarampa dispuesta para el halcón de tu cielo, yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego, que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego. Que te creía ilusionada, hoy veo que te serví, como quien dice de carnada, aunque atraer a aquel, de quien seguías en secreto, enamorada, fui su carnail, cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba, creí en su explicación, de un viejo amor que ya no es nada, alguien con quien jugué, una inocente chiquillada, agua pasada. Esa estrategia mi vida, de ir provocando sus celos, al fin te ha dado sus frutos, y se ha tragado el anzuelo, quizás un día lo utilices también a él de señuelo, como inocente reclamó, que te permita abrir fuego, sobre otra pesa curiosa, que hoy huele bajo en tu cielo y dice... Que te creía ilusionada, hoy veo que te serví, como quien dice de carnada, aunque atraer a aquel, de quien seguías en secreto, Enamorada, fui su carnail, cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba, yo que yo, creí en su explicación, de un viejo amor que ya no es nada, alguien con quien jugué, una inocente chiquillada, agua pasada, agua pasada. Yo que era mal de confiado, pero que nada sospechaba. Yo que era mal de confiado, pero que nada sospechaba. Hoy día sé en secreto, enamorada, fui la carnada, pero pensar que de aquel viejo aborto, ya no queda nada. Hoy día sé en secreto, enamorada, fui la carnada, y solamente un triste recuerdo, solamente agua pasada. Y solamente un triste recuerdo, enamorada, fui la carnada, Y haces el secreto enamorada Oye mía Fui la carnalada Pero que todo lo que me pedía Con cariño yo se lo buscaba Y haces el secreto enamorada Que tú, tú, tú Y tú, 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 tú Que tú, 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 chiquita Bésame la paga Y haces el secreto enamorada Fui la carnalada Pero yo el vuelo de la novena Haciendo papel de villana Y haces el secreto enamorada Fui la carnalada Y como dice ese reprano Que aquí se hace, aquí se paga Te sorprendí con la pasión que tú le mirabas Que me desgaste a mí Y de ese cariño ya no queda nada De esa boya Yo seguí en un juego chiquitita Y aunque hay en tu trampa De esa boya no queda nada Pero repito a mí Y de ese cariño ya no queda nada Y sigue oliendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah!